Me llegó mi primera placa de YouTube Entra esta mi gente de color pulparindo y mi gente de color guayte chica Oigan, ¿qué creen que me acaba de llegar? Vean nada más Chan, chan, chan ¡Mi placa de YouTube de los 100.000 suscriptores! ¡Uh! Por fin, por fin me llegó todo gracias a ustedes Así que vamos a abrirla juntos Como los novios que seamos entre todos nosotros Vamos a empezar A abrir la plaquita Aquí con mucho cuidado Uy, esta caja no se la voy a dar a mi mamá Porque si no, va a decir ¡Ay! Guárdame la caja Para guardar un regalo en una próxima fiesta que vaya Vean nada más ¿Alcanzaste un hito? Vamos a investigar ¿Qué es hito? Y ahorita regresamos Acontecimiento puntual y significativo Que marca en momento importante En el desarrollo de en proceso O en la vida de una persona Listo, ahora sí Después de ver Alcanzaste un hito de suscriptores ¡Felicitaciones! Nos complace ser partícipes de tu logro Y queremos que tu experiencia sea excepcional Este premio fue inspirado y empaquetado Con mucho cuidado por Rick Oye Rick, muchas gracias mi Rick ¿Eh? Mira nada más YouTube Obtuviste 100.000 suscriptores ¿Qué tan lejos llegaste? Pues miren Aquí dice Si interpretamos tu recuento de suscriptores Como ellos Tú serías similar al diámetro de la vía lápia Eso quiere decir muchos Por eso hoy nos emociona Servir contigo Tu recuento especial en YouTube No solo presentaste Una voz y un estilo único al mundo Sino que también Forcaste conexiones valiosas Y desarrollaste una comunidad Esperenme No, no puedo Y dice Por lo tanto YouTube se enorgullece En otorgar el premio De plata para creadores En reconocimiento de tu trabajo Ardo Y este logro increíble Por fin Por fin tengo algo de plata en mi casa Felicitaciones por estar con nuestro éxito Esperemos que tengan muchos más en el futuro Y después de todo Hay muchas personas que aún no han descubierto Tu pasión y dedicación Ya sea que esas personas lleguen a tu canal Para aprender algo nuevo O solo para divertirte Existe un público nuevo que te espera Para que lo inspires Del mismo modo que tu comunidad En crecimiento sigue inspirándote ¿Eh? Es que YouTube dice Suscríbanse hijos de perra A mi canal Palabras más, palabras menos YouTube dice que Se sigan suscribiendo Y que más gente me conozca Y me haga famoso Y que YouTube Me quiere pagar muchísimo dinero Eso es lo que más o menos Está diciendo YouTube Estamos ansiosos por conocer Tus próximas creaciones Y te apoyaremos Durante todo el proceso Saludos Susan Wokiki Directora general de YouTube Me lo mandó a mí la directora La directora dijo Alguien llegó y le dijeron Directora Que firme esto para el Iván Y ella dijo Ah sí, sí, sí Y aquí hizo su firma Que no sé si es su firma O me recetó un paracetamol Ahora sí La hora de la verdad Chan, chan, chan Vean nada más Perros Vean nada más Vean qué hermoso Iván Mendoza Iván Mendoza 100,000 suscriptores La placa de YouTube Vean nada más La voy a colgar No sé en dónde La voy a recolgar De la espalda La verdad Muchas, muchas gracias De verdad Estoy muy feliz Gracias a toda la academia Que votó por mí Para este premio Gracias a Toñita A Erasmo A Yair De verdad Muchas, muchas gracias No lo esperaba No lo esperaba En lo más mínimo Y no estaba preparado Para esto Pero aquí van Unas pequeñas palabras Que preparé con mucho amor Son cortitas No estaba nada Nada, nada Preparado Pero bueno Vamos a empezar Los pequeños agradecimientos Que tengo No, de verdad Muchas, muchas gracias A todos ustedes Que se suscriben al canal Que ven todos los contenidos Que estoy subiendo Que le dan like Que comparten Neta, neta Muchas gracias Antes de que yo fuera comediante Algún momento Soñé en tener un canal de YouTube Y nunca me imaginé Neta Tener mis primeros 100 mil suscriptores Así que de verdad Un chingo de gracias A todos ustedes Porque la neta Ustedes Son los que Hacen que nosotros Cumplamos nuestros sueños Y esperemos que nosotros Le ayudemos a ustedes A pasarla Un ratito muy chido Que estén Olvidándose un poco De sus problemas Para que también Cumplan sus sueños Así que de verdad Muchas, muchas gracias Muchas gracias Porque esta placa Es mía Pero también De mis compañeros De Solín De Quiroz De Lalo De todos los que salen De mi canal Y sobre todo De ustedes De la flaquita También que es Parte importante Del canal Pero también Es de ustedes Así que muchas, muchas, muchas Gracias Les, los quiero Un chingo ¡Tengo mi placa! ¡Tengo mi placa! ¡Tengo mi placa, perros! ¡Tengo mi placa! ¡Mi placa, perros! ¿Bueno? ¿Ma? No, no me colgues, ma No te voy a pedir dinero Mira ¿Qué tranza? Soy Iván Tu ex Simón, ¿cómo estás? Ale, qué chido Oye, pues nada más Te quería hablar Después de tantos años Para decirte que la cagaste Pues porque me dejaste, güey Y ya soy licenciado en YouTube Y me dieron mi placa A decir mis suscriptores Espero que vivas feliz Abajo de tu puente Bye Hola, buenas tardes El 305, por favor Una identificación oficial Claro, permítame tantito Aquí está Mi placa de YouTube Mire Gracias, mi placa de YouTube De la próxima